¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Vega y bienvenidos sean todos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy van a acompañarme en una pequeña experiencia aquí en Veracruz, en México. Y pues es un pequeño vlog para que conozcan un poco de las circunstancias de este lugar. Y en este momento me encuentro en un acuario para que podamos ver los pecesitos. Nunca en mi vida ha ido uno, así que es la primera vez que voy y se desenfoca perfecto. Así que acompáñenme en este vlog, yo sé que se va a poner buenísimo. Y bueno, en estos momentos nos encontramos con el problema más horrible y genial de todos los lugares. Que es hacer la fila, por supuesto tenemos que esperar mucho tiempo para hacer esta enorme fila. Pero bueno, lo importante es que lo haremos para entrar al acuario. Y ahora sí una cuestión, que es muy probable que tal vez no entremos al acuario con la cámara. Así que si no voy a utilizar el teléfono para que ustedes puedan ver lo que mis ojos ven. Bien chicos, aquí nos podemos encontrar con una chica que es la Jarocha. Porque ya estamos en Veracruz, yo amo Veracruz, acá les llaman Jarochos. Y bueno, chéquense, tiene mucha buena textura. No sé qué más poder decir de esta pequeña, que también tiene flores. Bien, ya nos encontramos en la fila, preparados para entrar al acuario de Veracruz. La verdad es que estoy emocionado porque es la primera vez que estoy en un acuario en mi vida. Bueno, vamos a presenciarlo, ya estamos acá, les muestro. Allá tenemos un pequeño tiburón diciendo, hola, ¿buscas un recuerdo de tu isla? Vente. Ya estamos cerca y preparados para entrar al acuario. Ok, ya estamos dentro y podemos apreciar unos pequeños pescados de muchos colores, por cierto. Al principio vamos a encontrarnos con muchas aves, como se las pueden ver aquí en el video. Aquí chéquense un poco de aves. Está genial, hay mucha naturaleza, hay árboles falsos, por cierto. Por ejemplo, estos árboles que son más falsos que nada, pero se ven geniales. Pero chéquense lo que hay por acá, son tortugas caimán. Estas tortugas, a ver, no se ve, no se ve, pero acá sí se ven. Estas tortugas son, no sé, pero son tortugas caimán y tienen forma de caimán. Miren la cola, se ve genial, son como amarillitas. Oigan, qué clase de pescadotes gigantes son estos, ya los vieron. Están enormes, son como unos bagres gigantes, la verdad no sé qué sean. Acá dice un poco de información, pero no sé cuáles son, no sé diferenciarlos. Según estos se llaman pacu. Estos pescados se llaman pacu, qué chido. Esos pescados parecen como si fuera un avión, porque miren, tienen como las ventanitas a sus orillas. Son como aviones pequeños. Pangasio, pangasio. Estos pescados son los pangasios. Y este es el albino, es el más raro, es el más blanco de todos. Este es el pangasio, nunca había escuchado su nombre. Y este blanco se ve genial. Chicos, no sé si pueden apreciar bien lo que es este cristal que está enfrente de mí. Este cristal aquí dice perfectamente que es el tamaño del grosor de los cristales que vemos acá. O sea, debe ser enorme. No parece, como ven ahí en la esquina, pero debe ser gigantesco. Bueno, yo sé que están hablando allá atrás, pero chequense, hay un tiburón acostado, boca abajo. Qué locura. Mira, el Nemo pequeño, está buscando a su papá porque se le perdió de nuevo. Chicos, este es el verdadero Nemo, el anterior solamente fue una falsa. Este es el verdadero Nemo, como pueden ver. Está súper pequeñito, muy bonito, etc. Y bueno, ahí está flotando con tus amigos, se ve cool. ¡Nemo! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda, chicos? Ya salimos del acuario, todo bien, todo perfecto. Ya no pude bloguear porque desafortunadamente no había tanta luz. Pero bueno, ya está mi rostro de nuevo. Ya lo están apreciando una vez más. Vamos a ir recorriendo esta ciudad para ver qué podemos encontrarnos más. Casi no blogueado, así que acostúmbrense un poco a mi forma mala de bloguear. No, no se acostumbren. No voy a hacer tantos vlogs o quién sabe, tal vez sí. Pero bueno, sigamos avanzando porque creo que esto se va a poner cool, se va a poner chido. Chicos, acabamos de entrar al Museo de Cera. Aquí conmigo tenemos al Piojo Herrera. Acá tenemos a Alex Sintek. Por acá tenemos al mejor de todos, el mejor presidente del mundo, Donald Suculento Trump. Tenemos a Eugenio Derbez. Míralo, qué guapo viendo hacia el fondo. Nicole Kidman. Obviamente tiene que estar aquí en el Museo de Cera. Miren esos hojasos de color verde cremoso o azul, no sé, pero se ve genial. Dalai Lama dándole una bendición al niño que está ahí con él, viéndolo. Muy padre Dalai Lama con esa bendición hacia el niño. Aquí tenemos a Loret Carlos de Mola. No podía faltar nuestra cabecita de algodón. Amlo Bebé, mírenlo. Está alto, no está tan pequeño como pensaba. Subiendo escaleras tenemos a Damle Vine. Muy, muy padre barba que tiene este tipo. Miren esa barba. Es perfecta. Sus ojos también. Acá también tenemos con nosotros a Lady Gaga que es una de las artistas más cool del momento. A Madonna que acaba de hacer un dúo con Maluma. Díganme, ¿estuvo bueno o estuvo malo? Como amante del cine no podía no reconocer a Steven Spielberg. Aquí está Steven preparándose para darme una audición para la próxima película. Yo sé que la voy a hacer súper bien. En esta ocasión tenemos a E.T. Un personaje del otro lado del universo. Que tiene unos ojos gigantes y está en la bicicleta. Ahí está la luna perfecta en la famosa bicicleta. Aquí tenemos a la preciosa, bella Shakira. Así se parece, ¿no? Venga, la colombiana de Barranquilla. Cuando estuve en Barranquilla estuvo genial. Oigan, es impactante que vas caminando por toda esta zona. Y parece que los personajes esos de Cera son reales. Que me confundo tanto con las gentes que van aquí caminando. Entonces voy caminando por acá y veo, ah, es una persona. Voy a hacerme a un lado, ¿no? Para tener cuidado. Pero no, es realmente un personaje de Cera. Así que cuando vengan, cuiden mucho de no confundirse con uno de ellos. Oigan, estas cosas son demasiado realistas. Tenemos aquí a Los Papas. Aquí está Francisco. Acá tenemos a San Juan Diego. Realmente no sé quién sea. Si ustedes saben, comenten aquí abajo. Acá tenemos a Jesus. Jesús. Y bueno, continuamos. Ok, aquí tenemos un personaje que tal vez no conozcan. Es un futbolista. Se llama Lionel Messi. ¿Quién sabe si alguno lo conozca? La verdad yo no lo conozco. No juegues, aquí tenemos a Chabelo. Ya lo inmortalizaron en Cera. Después de que no se moría, de seguro dijeron, vamos a meterlo a quemar. Para que se quede como quietecito, ¿no? Porque ya se había movido tantos domingos seguidos. Pobrecito el Chabelo. Pero bueno. Aquí está, cuates. Ok, estamos entrando a un área donde hace terror. ¡Wow! Tenemos aquí a los más escalofriantes adhesinos del terror. Tenemos a Jackson. ¡Wow! Miren esto. Tiene algo en la cabeza. Espero que logren ver todo lo que yo estoy viendo, chicos. Acá está Freddy. Acá tenemos a Freddy. Disculpen si escucho muy fuerte, pero estoy gritando. Porque hay mucho ruido. ¡Con ustedes un hombre lobo! Ok, esto ya es exageradamente extremo. No sé qué está pasando aquí. Pero está colgado. ¡Qué miedo! Bien, chicos. Ya estamos fuera del Museo de Cera. Me encantó. Todos los personajes. Ok, vamos a enfocarnos. Bien, todos los personajes que habían estaban genial. Podían haber muchas personas famosas que creo que ni en tu vida te las vas a encontrar ahí en la calle. Todo tranquilo, todo correcto. Pero bueno, lo importante es que pudimos tomar las fotos con AMLO bebé y con Peña Nieto, que es uno de los presidentes más chidos del planeta. Si eres mexicano, claro que lo vas a entender. Este sarcasmo tan hermoso que estoy presentándoles para ustedes. Bueno, vamos a comer porque hace mucha hambre. Así que acompáñenme en esta aventura que se está poniendo bueno. A ver, chicos. Ya estamos en el lugar para comer y les platico. Estamos en un buffet de carnes brasileñas. En donde ponen la carne en espadas. Y te van cortando cada vez que tú quieres el pedazo de carne que se te antoque. Este buffet está genial porque además te dan varias opciones de vegetales para elegir. Es una barra enorme de vegetales. Como pueden ver, ahí ya está. Entonces vamos a traer como locos, vamos a traer como cerdos. Y bueno, les voy a comentar cómo está mi experiencia. Miren, chicos. Nos están sirviendo un poquito de lo que es la carne. Venga. Ahí viene más, ahí viene más. Y miren, ay, cómo se sirve esa carne. Qué deliciosa, jugosa se ve. Venga para acá, señor. No me llega esto. Y bueno, chicos, hasta aquí ha llegado la tragazón del día de hoy. Ya terminamos de comer. Conmigo bastante, ando lleno a reventar. Ya se está oscureciendo. Ustedes no lo pueden ver porque aumenté un poco el brillo de la cámara. Pero bueno, ya está oscureciendo. Esta fue la aventura del día de hoy. Fue algo loca. Muy rápida, por cierto. Pero estuvo muy, muy divertido. Si tienen oportunidad de viajar con su familia, háganlo. Bueno, nos vemos en el hotel para mandar unos saludos. Y bueno, chicos, ya estamos presentes aquí en el hotel para mandar los saludos. Y el primer saludo es para Luis Ángel Ortiz de Voz. Un saludo para ti, Luis. El siguiente saludo es para David Verona. Muchos saludos, David. El siguiente saludo es para Mauricio Anichiarico, Mauro Gamer YouTube. Un saludo para ti, Mauricio. Y estos han sido todos los saludos del día de hoy. Si quieres que te salude, mandame un mensaje a Facebook. Y si no te saludé por alguna razón, es que se me olvidó. Así que, por favor, reenviame el mensaje. Estoy un poco distraído, chicos. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos a la próxima. Y pásenla chido. Disfruten a su familia. Muy buenas noches, tardes, o días, donde quieran que estés. Hasta la próxima.